En este vídeo vamos a comentar brevemente cómo vamos a trabajar en el módulo que hemos denominado evaluación de riesgo de fibra actosa. Presentaremos los objetivos, la metodología y finalmente el método de evaluación. Los objetivos que se persiguen con este módulo son recordar al alumno los conocimientos fundamentales en materia de fibra actosa, sobre todo relativos a los mecanismos de ingreso, propagación y difusión que dan lugar a la aparición de brotes. Asimismo veremos dónde está presente la enfermedad y cuáles son las medidas que ayudan a su control y erradicación. Finalmente mostraremos al alumno la metodología para llevar a cabo la evaluación del riesgo de ingreso de una enfermedad en un país libre. La metodología para alcanzar estos objetivos consistirá en el visionado de vídeos en el que mostraremos los contenidos más importantes relativos a la fibra actosa, a su epidemiología, el reconocimiento por parte de la OIE de los países libres y cuáles son las medidas de control. Finalmente también mostraremos la metodología del análisis de riesgo. Pero además aportamos al alumno una actividad que consiste en la lectura comprensiva de un artículo de investigación en el que se lleva a cabo el análisis de riesgo de ingreso de la fibra actosa en España. Finalmente, el procedimiento de autoevaluación consistirá en la realización de un cuestionario de tipo test con cinco preguntas de tres alternativas y tan solo una válida. De esta manera el alumno valorará el estado del aprendizaje de este módulo.